Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar dedicado al uso del gas natural para la descarbonización del transporte por carretera. Soy Cristian Quiles, responsable de proyectos de Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, organizadora del evento junto con la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, Transport Environment. Y antes de comenzar, con una breve introducción, me gustaría dar las gracias a todos los ponentes que participan hoy con nosotros y a todos y todas aquellos y aquellas que estáis viéndonos detrás de la pantalla. Nos encontramos en un momento transicional y de grandes compromisos que, como todos ya sabemos, nos debe llevar a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y a descarbonizar la economía en los próximos años. El gran acuerdo, pero también el gran reto, es conseguir compromisos firmes antes de 2030 porque solo así lograremos la neutralidad para 2050. Para entonces, en lo que respecta al transporte y la movilidad, no debe haber lugar para los combustibles fósiles. Este sector es uno de los grandes consumidores de este tipo de combustibles, generador de emisiones de gases de efecto invernadero y de problemas de calidad de aire que provocan daños en la salud de las personas, como así puede verse en el número de muertes prematuras que cada año suma Europa y España por este motivo. Los datos más recientes nos dicen que, aún en plena pandemia y con la paralización económica que se produjo, este sector fue el responsable del 27,7% de las emisiones de nuestro país. Por tanto, para cumplir se requiere un verdadero cambio de paradigma y una apuesta política y empresarial clara. Y es que vivimos en un momento clave en el que cada día abundan más proyectos y campañas que surgen en torno a la transición de esta industria. Múltiples son los discursos que intentan convencer a la opinión pública y a nuestros dirigentes políticos de que el gas es una opción sostenible y limpia. Muy lejos de la opinión de organismos, entidades, expertos ambientales e incluso de empresas fabricantes que lo cuestionan con rotundidad. Muchos de estos últimos están haciendo importantes anuncios en este sentido, apoyados en la imparable mejora tecnológica de baterías y su progresiva reducción de costos. Es cierto que la electrificación difícilmente puede cubrir todas las necesidades de descarbonización en el transporte, pero sí será capaz de cubrir sobradamente la de sistemas de transporte específicos. Por tanto, nos debemos de preguntar, ¿puede seguir España apoyando unos combustibles que no auguran una descarbonización rápida y completa del sector y cuya sostenibilidad está puesta en duda? Los caminos a gas se presentan como la gran solución para mejorar la calidad de aire, pero ¿qué dicen las pruebas independientes? Es conocido que son peores que el diésel y la gasolina, y aún así hay una parte del sector que los impulsa. En un momento en el que incluso la ONU pide a los países duplicar sus objetivos para evitar la catástrofe y les reprocha que menos del 20% del gasto global en la recuperación sea realmente verde, ¿dónde queda la subvención de determinados países a la compra de camiones a gas? ¿Es línea ideológica o expresión? ¿Tiene algún sentido impulsar el gas natural, un combustible fósil, con un potencial de cambio climático decenas de veces superior al de CO2 para su uso en el transporte y dañino para la salud de la población? ¿Se está vendiendo como un puente en la transición energética? ¿Realmente lo es? A estas y otras cuestiones que surjan nos gustaría que diera respuesta a este webinar titulado Camiones a gas natural, una opción amigable para el clima y la salud. De nuevo, bienvenidos y doy paso a continuación a Unay Mezcua, periodista de motor y automoción en ABC y los diarios regionales del Grupo Vocento, que es el moderador de esta jornada. Muchas gracias. Buenos días, Cristian, y buenos días a todos. En primer lugar, quiero darte las gracias a ti y a Transporn Environment por permitirme participar en esta jornada y para no entretenernos más, quiero dar paso directamente a Fidor Unterhörner, responsable de transporte y mercancías e inversiones de Transporn Environment para que nos presente el informe sobre las emisiones de los camiones a gas y las conclusiones. Fidor, cuando quiera. Adelante, gracias. Thank you very much. Can you hear me well? Yes. Excellent. I want to share my screen. So first of all, thank you very much for the opportunity to speak here. It's a very interesting, fascinating topic. My name is Fidor Unterhörner. I'm working for Transport Environment here in Brussels as a freight, freight manager. We're mainly looking at different, different technologies and their potential to decarbonize the road freight sector in Europe. And today we want to talk a little bit about a certain technology, which is energy trucks and their potential to reduce emissions, whether that be greenhouse gas emissions or effoluted emissions. Now, what we did was over the last couple of years, energy trucks have been seen and pushed by industry stakeholders and other representatives as a feasible alternative to reduce emissions in the trucking sector in Europe. And if we look at a little bit of statistics, what you can see over the last 10 years, more or less, you can observe quite an increase in the sales of gas trucks in Europe, whether that is LNG trucks running on liquefied natural gas or also CNG trucks running on compressed natural gas. The fuel itself is the same. And what you'll see is that especially around the years 2017, 2018, the sales are really going up in the biggest European countries. They still don't represent a larger share of the total vehicle registrations, but obviously this is something that is going into the market. And one of the main reasons why that happened was mainly certain subsidy schemes and policy incentives in some countries, such as road toll exemptions or reductions, purchase subsidies, purchase grants for the vehicles and public financial aid to build up a LNG refueling infrastructure across Europe. Now, what we tried to do was we wanted to better understand how the emissions performance of these LNG trucks are under real-world on-road conditions. So we commissioned the Technical University of Graz to undertake a testing campaign of two trucks. We looked at essentially the LNG truck that is most sold in Europe. That is the Iveco Stralis and Iveco S-Way LNG truck. And we compared that to their counterpart, which is Iveco's main diesel truck, the tractor trailer. And what we wanted to see was how the emissions performance is at the tailpipe and from potentially non-tailpipe sources. So we asked Teogras to check for different greenhouse gas emissions, that is tailpipe CO2 emissions, but also methane emissions and to all emissions and so on and so forth. And when we look at this and we compare that to the claims Iveco is making, then it's very interesting. If you only look at the tailpipe CO2 emissions, Iveco themselves, they are claiming that they can reach a 50% saving. And our testing results actually show that the real-world results are not that far off of that. So what you see here are two different test cycles, an in-service conformity test cycle on the left and a regional test cycle on the right. They have slightly different shares in terms of motorway and rural driving. And what you see is that we have around 12% CO2 emission savings compared to a diesel truck from Iveco. Now, this is, as we can see on the next slide, only part of the story, because CO2 are not the only greenhouse gas emissions that are caused by this technology. Besides that, I already mentioned it, what also is caused is so-called tailpipe methane, that is unburned methane that essentially slips from the engine. And we know that methane is a powerful greenhouse gas, much, much more potent than CO2 over a time period of 20 years, 84 times more potent, over 100 years, around 30 times more potent. That is because methane, CH4, that is being released to the atmosphere breaks down over time and becomes essentially less potent. And what we also looked at was tailpipe N2O emissions, which is also a powerful greenhouse gas. And what we also looked at was so-called non-tailpipe methane, that is methane emissions that are caused from maintenance of the LNG tank, venting and boil-off from the LNG tank. Now, the first three were tested by Theo Graz. The fourth, the non-tailpipe methane, we calculated based on literature and literature evidence. And then we also looked at the so-called well-to-tank emissions that are most interesting and often underestimated when it comes to LNG. So what are upstream greenhouse gas emissions? That is essentially the emissions that are caused when you produce, you extract, you produce the fuel. In this case, this is natural gas. You process it. In this case here, you need to liquefy it, which is quite energy intensive. And then you need to transport and ship it to Europe. Now, if you look at this, what we did was we did these calculations for the global warming potential over 20 years and over 100 years. Usually it's the case that the standard is 100 years. There is now an increasing consensus among scholars and academics that it should be at least as important to also look at shorter time frames. I think everyone is aware why that is. Obviously, any kind of technology that promised to reduce emissions needs to do that quickly or rather immediately over the next couple of years and decades. And when we summarize the results here that you see, we actually see over 100 years a certain reduction of the LNG truck when looking at well-to-wheel emissions of around 8%. But over 20 years, we actually see an increase. So each new LNG truck that comes on Spanish and European roads today and using the usual LNG that is being used in Europe, it would actually increase emissions over a certain amount of time. Now, important for this is also to understand on what fuel these trucks run because sometimes there are some misconceptions about this. This LNG is usually imported to Europe. The natural gas imports that we have are either coming via a pipeline from the immediate neighboring countries around Europe and LNG is usually being shipped by tanker vessels. And what you see here is the European Commission statistics over the import shares by supplier. And this is important because of one reason and that is there are huge differences in terms of the greenhouse gas intensity of LNG imported into Europe. If it, for example, comes from Qatar, which is a big LNG exporter, you have significantly lower methane leakage. That is, methane slip when producing, liquefying and shipping the natural gas. But if it comes from the United States, for example, where shale gas and fracking is quite dominant for the LNG exports, the greenhouse gas intensity of this fuel is much higher. And the same also applies, for example, to Russia, where you have significantly higher methane leakage on average through, for example, the pipeline transport and then later liquefaction. So what you can see is that certain countries not to be here, the United States and Russia have been increasing their exports, their LNG exports to Europe. Now, if we look at Spain, this is again European Commission data for the second quarter of 2021. We can see where Spanish LNG imports are coming from. That is partly the United States and Russia, but also Qatar, Nigeria, and so on and so forth. And on the next slide, I simply want to show you how that looks when you illustrate that. This is satellite data done by Karius, which is a satellite service provider. And what they do is with their satellites, they screen globally certain methane leakages. These leakages mostly come from oil and gas production. There might also be some smaller shares from the industry sector, but this is really about when you produce and extract oil and gas. And what you can see is that certain countries that were listed have extreme difficulties to limit those methane leakage emissions, notably the US and Russia. Now, this is one of the main reasons why the wealth of tank emissions are so dominated by methane and are significantly worse over 20 years. And just to put this into context, the LNG truck that was tested for us by Theo Graz that was refueled in Graz in Austria and the LNG that came to that refueling station was shipped into Seebrugge, the LNG import terminal in Belgium. So it really is the case for the majority of LNG stations in Europe, they are supplying fossil-derived methane. And the reason why I'm saying this is because there are different ways to fuel these vehicles. There are obviously other types of methane, so-called renewable methane, that is not from fossil sources. And one of these options is indeed biomethane. And first and foremost, it is very much true that biomethane can significantly reduce emissions depending on the feedstock it was coming from. This is a rather recent slide from the ICCT that looked at the greenhouse gas intensity of different biomethane feedstocks. And for example, if you use wastewater sludge or manure, you can actually reach negative emissions with biomethane, which is great. Often it is the case that these so-called advanced feedstocks are not dominating the biomethane that is being used in Europe. And often it's being provided by energy or food-based crops such as savage maize, which have still better greenhouse gas intensity performance than fossil methane, but it's a different story than the so-called advanced second-generation feedstocks. The reason why I'm showing this is because the issue is not about the greenhouse gas intensity of biomethane, but instead the high costs and the limited availability. We often hear that all these LNG trucks can run on biomethane. So what we wanted to find out is there actually enough advanced sustainable biomethane available in the different European countries that they could supply a sufficient share of trucks in these countries. And what we looked at was some data that was also done by the ICCT. It was a bottom-up estimate and calculation that looked at these different feedstock potentials and how much they could contribute in the different member states. And they looked at this at different subsidy levels. And for comparison, usually you pay around a euro per kilogram of energy at the refueling station if it's fossil methane. We are looking here at subsidy levels starting at 1 euro 50. So that means a price or a production cost of 2 euro 50 but going up to 6 euro subsidy level. And the reason for this is that this technology or these feedstocks are not really scalable. They are scattered around on farms. You need to build up new infrastructure. You need to collect manure. You need to methanize it and so on and so forth. It's a very I would say it's a problematic feedstock to do that cost-effective. And what we then did was we simply looked at how big will the trucking fleet be in terms of energy demand in 2050. That is the grey bar that you see here which is around 120 terawatt hours. And then we looked at if all the biomethan potential in Spain would not go to other sectors but only the trucking sector. And we would really pump in subsidies there. You see here the yellow orange bars that are much, 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 much lower. So the point here is simply that biomethan is available. Yes, it can be it can have a very low greenhouse gas intensity but the issue is more about cost and the availability and the scalability of this. In our view the biomethan that is available should be used for other sectors where it wouldn't require the buildup of new infrastructure. One option would be to directly inject it into the natural gas grid and help decarbonize buildings and industry where natural gas is being used. And another option would be for example to generate electricity right at the farms without the need to build up extensive infrastructure. Another option that is often also presented more for the long term is the opportunity to produce synthetic methane that is essentially an electrofuel and e-fuel where you use renewable electricity to produce hydrogen you capture CO2 from the air and you essentially produce a synthetic hydrocarbon. you can do that in terms of timing we might maybe see these volumes come to the market from 2030 on the big issue this is theoretically scalable but the big issue is around the cost so this will remain more expensive significantly more expensive than methane fossil-derived methane and it's also not really going to be available for at least another 10 years jumping over to the last point and then I'm happy to listen to questions and comments we also tested we also asked to test for air pollution for air pollutant emissions and we tested for different ones we tested for nitrogen oxides where the results were slightly better for the LNG truck and we also tested for particles in different ways one way we actually tested was we looked at the so-called particle number that is the number of particles that are being emitted and what we know and I'm curious to hear about that in the next presentation is that particularly ultra fine and small particles are increasingly seen as most harmful to human health and the issue at European level is that these particles are regulated under under the Euro 6 type approval regulations for vehicles but they're only regulated until a certain size and this is essentially 23 nanometers everything below that size each particle that is smaller is not currently regulated so we were one of the first ones that actually asked to measure these ultra fine small particles and what we saw was rather shocking especially during urban and rural driving in cities and municipality areas we saw an extremely high level of ultra fine particle emissions that were caused by the LNG truck I'll stop here and I'm happy for questions and comments and your views thank you muchas gracias Fidor mientras vemos si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta yo quería trasladar alguna pregunta y es si algunas de estas cifras que han encontrado podrían ser trasladables a los turismos de gas a los coches de gas no solamente a los camiones gracias I'm not a car expert so I don't want to go too far beyond my expertise we have looked at particle emissions from cars in the past we have a report that is looking at this generally the engine technology we looked at here from Iveco is a typical positive ignition spark ignition technology that is essentially the same engine technology that is used for petrol engines so there might be possibly the scenario that we might see similar results in air polluted emissions but we don't know we haven't tested that so far on the greenhouse gas emissions side that very much depends obviously I mean where the natural gas is coming from et cetera it is really about where is the methane coming from and where it is being used and I think this is also one important point that is worth keeping in mind there are these potential opportunities to use renewable methane but what in the end counts is on what fuel are these trucks running on European roads today and this is in the most cases fossil derived methane energy that is imported from high greenhouse gas intensity export countries and this is in the end what counts on cars if that's of interest please reach out to us and we can provide some material Muchas gracias Fidor pues vamos a dar paso al doctor Flemming Case jefe adjunto del centro de salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda para que nos hable del impacto en la salud de las partículas ultrafinas buenos dias cuando quiera very much interesting interesting meeting and partly in spanish which is no clue but it's good that there isn't interpreted so my name is Flemming Cassie I work at the National Institute of Public Health and Environment which is an agency of the Ministry of Health and Welfare and Sport and a governmental agency that interfaces science regulation and policy making so the request was to tell you a little bit about why ultrafine particles may differ from larger particles that are already regulated based on mass like PM 2.5 and PM 2.10 so let me see if I switch up so I just want to bring you back a couple of years ago when the whole story about the impact of particles on our health was kind of revitalized and that was a study performed in the United States where they compared the levels of particles in six different cities across the US with the mortality ratios so the number of people that were dying every day and from that they could identify that there was a nice relationship between levels of particles and the mortality range so from this you would definitely conclude that there is a relationship between being exposed to particles whether it's the total particles in our air or fine particles and even sulfate particles were associated with mortality rates but as you can see there's no information here included on ultrafine particles so but meanwhile we've added more information just to explain you I think it's always good to make some illustration what are you talking about what is regulated is PM10 particles in their aerodynamic diameter smaller than 10 micrometer and a fraction of that is smaller 2.5 micrometer and that's mainly due to the fact that those are the particles from anthropogenic sources rather than from natural sources and I guess that in Spain Sahara dust is part of the larger fraction and then within that you can identify suit but also ultrafine particles are part of the entire mixture and in this diagram on the right you can see that in general you have this kind of distribution when you look at the size of the particles and you will see that we down to what we call ultrafine particles the total mass is not very limited not that much but what's already referred to by FADOR is that maybe you should look at particle numbers and then if you look at that distribution you'll see that in a typical air pollution mixture the number of particles are really dominated by those the smallest ones which we refer to as ultrafine particles and obviously although we call it particulate matter it's a complex mixture and it contains many different materials it's metals fibers included sea salt as mentioned Sahara dust but also materials from biological region like the pond and spores or this is typically something that comes out of a tail pipe the soot particles and again metal particles here make it even more complex each of those particles is not a chemical entity in itself it's often for smaller particles contains a solid core mostly from carbon sometimes from sulfate which absorbs all kinds of constituents on the surface and particularly the smaller the particles are the higher the total surface area compared to the volume is so they can absorb relatively more components on the surface and that makes it interesting also for to find particles and as mentioned in addition we have all kinds of materials from biological region those are relatively large but nowadays we also talk about plastics of course and micro plastics and even nanosized plastics that is becoming available in our air now my understanding is that I'm talking to quite mixed audience so I just want to explain you very briefly that the respiratory tracts is rather complex in nature and we understand that we breathe through our nose and sometimes if you need a lot of air we also do mouth breathing and that air is flowing down the tube which we call trachea there's a bifurcation here and then we have the two lungs what we're pointing out is that in the end of the lungs we have small sacks that are there to allow the gas exchange uptake of oxygen and release of carbon dioxide which is the main function of our lung and providing enough oxygen to our body for metabolism now so just keep in mind this is the very end and that's also connected to blood vessels and this is all very sensitive tissue why might smaller particles have a different impact than larger particles well one of the reasons is already that they have a different distribution pattern in our lungs as a rule of thumb you can say that the smaller the particles get the deeper they penetrate into the lung so the ultrified particles are definitely able to reach the alveoli at the very end part of the pathway whereas larger particles have a smaller likelihood to reach that area and for ultrified particles the mechanism to stay in the lung or respiratory tract is mainly diffusion that means that wherever in the respiratory tract the airflow is low you will get deposition the material will stay there and interestingly it's not only the lungs that might be vulnerable to find particles but also the upper respiratory tract which is the area that allows you to smell and that has a direct connection with the brain through nerves over here and it has been demonstrated that particles can actually if they are very small can translocate into the brain so here is already without knowing anything about the chemistry the toxic potency of the material one of the reasons why ultrafine particles can have a different impact than larger particles they have a different behavior in the body overall if you look at where do particles deposit in our respiratory tract you can calculate that based on all the information that we have on the behavior particles and large particles which you call PM10 or 2.5 when you inhale them you won't exhale them so most of the particles will stay somewhere in the respiratory tract could be the upper respiratory tract could be done to watch the lung and then there is this fraction over here which is actually this is usually we call PM2.5 where 20% will stay in your respiratory tract but 80% will be exhaled again and when you come down to the ultrafine particle so really in the nano size range that deposition efficiency goes up again so whatever you inhale will stay somewhere in your respiratory tract and and we take take a closer look then you will see also what happens in the lung is this pattern so here the difference between the dark line and the dotted line is what will deposit it in your respiratory tract or in the nose or in your larynx and here you see that again there's a small deposition efficiency of particles in 2.5 range but for all to find particles the part will stay in your respiratory tract but most of the particles will go down and will be deposited in the lower airways and in the lung but just to illustrate this is that typical distribution in air accumulation mode and that's also the reason why it stays there very long in the air because it doesn't settle and the deposition also outdoors is very low but also in the lung so this size dependent deposition with the nanosize or multifying particles having a relatively high deposition efficiency to reach the lower airways so going back to what I initially illustrated that functional unit which we call the LV units which is there to exchange the oxygen and carbon dioxide it contains it's really a site where we have cells there for the gas exchange but also we have what we call a macrophage and that is a cell that is able to freely move around and is there to get rid of material that doesn't belong there so whenever you inhale something bacteria or viruses but also particles and it's a very efficient cell that can capture these particles and that takes about a couple of hours and then that area is cleared from particles so microsize particles with external concentration of X doesn't matter what it is but just consider external concentration that's what we imagine now if you have that same external concentration X but you have much smaller particles the number of these particles dramatically increase that's really more than exponential so for that same concentration you get many more particles that reach that alveolus and you still have only one macrophage so a couple of things happen there first of all it takes a lot more time for that macrophage to clear all these particles second these particles may not be well recognized by the cell it doesn't see the particles if they are so small as something that doesn't belong there it's 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 not able to recognize it and therefore not what we call capture it or fact ratize it and at the same time there's more likelihood for these small particles to interact with that cell structure over here and also across that cell structure and enter the blood stream so again nothing to do with the chemistry of the material or properties it's just a matter of size that cause already a difference and you can imagine that that's already a difference also in response of the body to these particles so just to illustrate that here collaborators took a very systematic approach they exposed rats to five different sizes of particles from the same chemical maker in this case it was titanium dioxide so the exposure to micro size particles and the ultra fine size particles in two different rates and after the exposure they wash the lung and you put fluid in the lung and take it out and then you calculate the number of those macrophages and how much of the material that went into the lung was actually captured by macrophages and you can see that only 20% of everything that became available in the lung is captured by macrophages if there are nanosize or and if the particles become larger that capacity is much larger so the clearing process of larger particles is much more efficient and the opposite is also true if you look at what is left in the lung you take the tissue you digest it and then you can measure it how much of the material is there and 80% of the dose that are delivered to the lung retained in the lung of nanosize particles whereas that only 20% for microsize particles so size really is an issue in terms of dosing and these are the processes that you can identify particles reach that alveolus we have macrophages that are able to recognize particles and if they if there are too many particles they start to signal and recruit more macrophages and if that's not working then inflammatory cells are recruited and you get an inflammatory response but that's really at somewhat higher levels but the interesting thing of the ultrafine particles is that they are retained in the lung tissue and gradually released to other parts of the body through the or what we call the lymphatic system meaning we have two types of fluids in our body roughly speaking and those fluids they flow through the body and reach all the organs so as soon as the material has reached the blood you can say it will reach all our organs that we have maybe with them yeah so this is why ultrafines may cause systemic effects which is often not the case for larger particles so one other example that I want to present here is very interesting it's already a couple of years old but I think that was a very elegant nice approach where investigated collected large particles both in the coarse and fine fraction so let's say fine fraction is Pm2.5 and coarse is everything between Pm10 and Pm2.5 and also collected ultrafine particles they looked to the response of cells lung cells to these materials and they used different concentration or different dose and what we as toxicologists prefer you can develop a dose response relationship and with an increasing dose you see that there's an increase in response in this case oxidative stress and oxidative stress is when the antioxidants like vitamin C or vitamin E are depleted to the extent that there's not enough left anymore so oxidative stress will cause inflammation as the next step you see nice dose response you see that also for fine particles you can appreciate that with a lower or let's say with the same dose the response is stronger for fine particles than that they collected in two different locations much less of the material is needed to cause same or even stronger response so the hazard of the material of fine particles is larger in this case than the fine particles and they've observed that in two different locations that they could identify differences also in the regions within the city urban and suburban area and that same as more or less also for an antioxidant depletion test where the lower the bar the more the antioxidants are depleted and the antioxidants are there for that function that's a natural function but if that depletion is going too fast then you get a toxic response so here in this case fine responded more or the same so it's not always the case that particles gives the same response it depends also a bit on what kind of endpoint you choose in health studies interesting Peter already mentioned that emission of particles are based on particle numbers and directly based on particle number with with lower size cutoff at 23 nanometers now we've done some work around an airport in Amsterdam and there we noted and don't show it here that actually particles released from aircrafts are substantially smaller than those from road traffic I mean they typically range in the order of 10 to 20 nanometers whereas for diesel it would be more to 30 to 15 nanometers and I forgot to include that slide but we have a paper on that as well where we did source apportionment assigning using the size distribution for portioning the particle numbers to the source but in this case we mean the question was also can we say something about the impact of the pollutants around the airport on health effects and as toxicologists we have many different tools one of them is using cells we can use animals but in the end you want to also see the effects in humans so here we took an approach to expose volunteers for five hours next to two busy runways at the airport and before and after exposure the health effects were the health status was measured and we also included measures for the air pollution like total mass which is by and large PM2.5 and black carbon as well as particle number concentration so that would be the auto fines this might be a bit complicated slide here but measured lung function that's the top one exhaled NO heart rate blood pressure and heart function and interestingly and this is just only one example and you can read the paper from Lamas et all published last year for more details but when you look at particle number concentrations the lung function was decreased in healthy very healthy young volunteers and this is a reversible effect but if it continues for day after day then it will be an irreversible effect which was not seen for PM 2.5 so the larger particles and this is of course there's a lot of variation because we only had a few subjects and but two effects were quite evident in this study effects immediate effects on lung function as well as on heart function due to the smallest particles in this mix now the other question that is is it actually true that particles can cross biological barriers and reach the blood I mean it's difficult to demonstrate that for outdoor particles because they consist of carbon and that's difficult to trace within the body so here we took an approach to expose both volunteers and mice to gold particles and there's very little background in our body for gold and we exposed volunteers for two hours to 18 and 52 nanometer particles and subsequently measured the amount of gold in the blood and he already see that there's differences in the distribution due to the size the smaller particles have a high concentration in the blood now it's not that everything ends up in the blood these are very small amounts that are released from the blood usually less than 0.1 percent but interesting is that for those small particles it takes weeks before everything is cleared out of the lung so the lung then really acts as a reservoir and continuously releasing small particles into the blood and they become available in the circulation and you can also detect those in urine so that suggests really that the particles travel through our body and for mice we have more opportunities to look at tissue and here we had a range of nanosized particles from 200 down to nanometers you see nicely that there is a dependency of size in terms of how much is recovered from blood liver and also in the urine so although this is not the combustion particle from an engine it clearly proves that small particles have the likelihood to cross biological barriers and become available for other tissues how does that relate to the effects that we sometimes see is that first of all then we have the particle translocation into the blood and we can have different responses we can have for instance impact function of the blood vessel and blood vessels need to contract and relax to make sure that blood flow is appropriate for the level of activity people that have atherosclerosis may become more vulnerable because those plaques are specifically attacked by particles and then get plaque rupture and in the end this can also affect the heart function by inflammatory response in the tissue it all looks very bad but keep in mind that we do these studies at relatively high concentrations and it's very difficult for us to extrapolate that for being long exposed to well let's say much lower levels of ultrafine particles so in summary why are ultrafine particles different from larger particles well first of all obviously because the size has a major impact on where these materials where these particles deposit in our respiratory tracts it's different from larger particles it has the size and impact on how the body itself responds to particles I mean if they're very small they're not easily recognized by our immune system our host defense system and therefore ultrafine particles have a high likelihood to reach other organs than the lung and keep in mind that you may see high particle numbers but to estimate or calculate what the risk is for a certain population you have to know something about the actual exposure I mean when you measure emissions at the source it doesn't really mean that people are exposed to these particles because the lifetime of very small particles is also very short they tend to aggregate aggromerate and end up in larger size fractions so it's not only determining whether the materials are more hazardous but you need to have information on what is the actual exposure and combine that to say something about whether the health risk for population being exposed to fines is larger than that of larger particles and recently WHO published the new global air quality guidelines they came up with values for PM2.5 and PM10 but not for ultrafine particles carbon black by and large because there's a major lack of information from epidemiology and air quality standards are based on epidemiological evidence we lack information about how what the levels are of ultrafine particles across an area and also what the temporal variation is so once that becomes more available you can do correlation with health statistics and then you can identify whether there is indeed a higher or lower risk related to ultrafine particles so with that I think I'll stop and happy to take any questions thank you many thanks Dr. Fleming there is a person of the public that wants to get a question I'm the Rios Torre the question that in a study of the university of Edimburgo have 90% of the PM10 and 85% of PM2 2.5 se deben a factores que son ajenos a la combustión de los motores térmicos, es decir, a factores como el frenado, los neumáticos, el propio rozamiento del vehículo con la carretera y por lo tanto lo pueden emitir también los vehículos eléctricos. Se pregunta si son ciertos esos datos. Y si usted puede aportar algo al respecto. Muchas gracias. Sure. I mean, it's interesting that, of course, the release on tailpipe is dramatically nowadays using newer engines and technologies for filtration. Break wear is definitely an area of interest where we also work on. Again, when you look at the hazard of that material from break wear, they also are in a very small size range because it's a high temperature process as well. Those particles are often more toxic, more potent than particles from tailpipe emissions. But again, you need to combine that with how much is the exposure of the population. And I think that the total release of break pair particles is substantially less than from what comes out of a tailpipe. From tire and road wear, we also know that that releases small particles. The tires are interesting because they can fragment even down to nanosized particles and you can call them nanoplastics, actually. And particularly in areas where they have studded tires, you will see that there's also a release of all time particles, but in total at this stage, it's it's, I think, far less than from the combustion engine itself. But in the near future, if more electrified vehicles are there, you will still have release of particles from from traffic, of course, and from the sources that you mentioned. So, I hope that answers your question. Gracias, gracias, doctor. También había otra pregunta de Natalia González que creo que ha quedado respondida en el apartado del chat sobre si los datos del estudio que había presentado FIDOR previamente tenían que ver con el origen en parte del GNL que se consume en España y en Europa. No sé si quiere aportar FIDOR algo más a la cámara o podemos o pasamos directamente a la mesa redonda. ¿Es esa la pregunta para FIDOR o no para mí? Sí, para FIDOR, eso es. Sí, gracias. Gracias, yo lo respondí en el chat. Creo que eso es lo que dice, gracias. Perfecto, muy bien, pues en ese caso vamos a pasar, perdón, hay una pregunta más de Carlos Bravo de Transport and Environment para el doctor. Se pregunta que qué hace falta para que la OMS aborde las partículas ultrafinas. Bueno, lo que he explicado es que lo que se trata de abajo es una guión de valorar, es robusta epidemiología studies. En otras palabras, tenemos que tener muchos de los modelos de la ONU a la parte de la población sobre los altrafía de la parte 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 de la parte. Y eso no es algo que es muy fácil. I mean, for PM2.5, you can use a lot of stationary monitors that can cover a wide area combined with exposure modeling. For ultrafines, the temporal spatial variation is substantially larger, so that requires many more measurement points and a different type of modeling. Once that is established, and we do see some advances in that area, particularly also in the Netherlands, we have a model now for ultrafine particles across the nation. Then you can start correlating that with the health data that are available from, for instance, the Central Bureau of Statistics. And then you can see whether there is an association between mortality rates and the level of exposure where you live. or those type of studies are the best input for WHO to come up with the guideline value. My estimate is that that will take at least another decade to come up with that information. Thank you very much, Dr. Fleming. Dr. Fleming, thank you very much, Sidor. And with this, we are going to go to the round table where we are going to talk about the issue of cars and transport pesado by road. And in this round table are going to participate Silvia Monge, Jefa de Calidad del Aire de la Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Isabel Gómez, del Área de Presidencia y de la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola. También Héctor Cebrián, responsable de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Sese. Y Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de CODES. Y sin más, pues le quiero hacer la primera pregunta a doña Isabel Monge del Ministerio de Transición Ecológica y es ¿por qué se debe poner el foco en la descarbonización del transporte pesado por carretera? Y lo pregunto porque es un ámbito que está alejado de las áreas urbanas, donde el problema de calidad del aire es más acuciante y donde también parece que la búsqueda de soluciones parece un poquito más compleja, quizá porque los camiones eléctricos todavía están despegando. Silvia, cuando quieras. Muchas gracias, Unai. Gracias a ECODE y a Transpunar Environment también por darnos la oportunidad de participar. Bueno, yo quería decir a la pregunta concreta que me haces con respecto a la descarbonización. Nosotros desde el área de calidad del aire básicamente nos fijamos en el seguimiento de las directivas de calidad del aire. Las directivas de calidad del aire lo que regulan son los contaminantes atmosféricos que tienen impacto en salud. Por eso había preparado una pequeña presentación sobre todo de las muertes asociadas y de la relación de los contaminantes principales del transporte asociados a la mala calidad del aire, como son las partículas PM10 y PM2,5 y los óxidos de nitrógeno. Y por tanto, nosotros desde esta subdirección no entramos tanto en la descarbonización y el cambio climático, sino que nos fijamos en ese impacto en salud. En ese sentido, nos preocupa con respecto al gas natural las emisiones de partículas, que como bien dices, pueden ser un problema en áreas rurales, en áreas urbanas sobre todo, pero también en áreas rurales donde también hay problemas de partículas debido a la combustión. Entonces, pensamos que hay que hacer una aproximación global teniendo en cuenta todas las fuentes de contribución de estos contaminantes donde se incluye el transporte. Y bueno, pues esa es un poco la posición. Y el reto en calidad del aire va a ser la revisión de las directivas de calidad del aire, cuyo objetivo va a ser alinearse con los nuevos valores guía de la OMS, que como ya ha mencionado el doctor Fleming, son de reciente publicación y que suponen un reto, porque por ejemplo para las partículas PM2,5 tenemos uno de los valores guía de 5 microgramos metro cúbico, cuando ahora mismo los valores legislados están en 25. Entonces, para la Comisión Europea y para todos los Estados miembros, esto va a ser un gran reto y va a suponer un reto importante en el panel de transporte y también de combustión residencial. Y por tanto, no puedo aportar mucho más en la parte de descarbonización porque no llevamos el seguimiento desde el área en la que trabajo de los gases de efecto invernadero. No sé si quieres poner esa presentación. Sí, bueno, puedo compartir sobre todo para que veáis el reto que tenemos con los nuevos valores guía de la OMS, que yo creo que sí que es interesante. Entonces, no hace falta que haga la presentación completa, yo creo que ya la estaréis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues un poco para que entendáis la problemática, bueno, aquí en los antecedentes he puesto el número de muertes prematuras asociadas a nivel mundial estimadas por la OMS relacionado con los contaminantes atmosféricos que no coinciden con los gases de efecto invernadero. Ahora lo veremos, los que están legislados en la directiva. Esto supone, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, que tengamos unas 400.000 muertes prematuras en Europa asociadas a la contaminación atmosférica, principalmente a las partículas finas. En este caso, lo más fino que está legislado son las PM2.5. Y en España hay cálculos que hablan sobre 25.000 muertes prematuras al año. De esas, más o menos 21.000 serían las atribuibles a las PM2.5. Todavía tenemos incumplimientos graves de las normas existentes de calidad del aire en muchos estados miembros. La situación, como bien has comentado, Unai, es más complicada en las zonas urbanas, sobre todo en relación con los óxidos de nitrógeno, relacionados sobre todo con las emisiones del diésel. Y la contaminación atmosférica es una de las causas principales de enfermedades crónicas respiratorias, como el asma, y problemas cardiovasculares o cánceres como el cáncer de pulmón. Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más sensibilidad pública y cada vez se conoce más el impacto de calidad del aire. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del volcán, como ya se sigue y es preocupante para la población, lo que hace que los estados y la comisión tengan que tomar medidas. Bueno, esto simplemente para que tengáis una idea, hay dos directivas de calidad del aire ahora mismo en vigor. Estas directivas están en revisión, porque el Pacto Verde Europeo, uno de los mandatos era alinear en la medida de lo posible los valores legislados con los nuevos valores guía de la OMS, valores que, como ha mencionado el doctor Fleming, se basan en evidencia científica robusta sobre estos impactos en salud. Y a nivel nacional, bueno, se ha traspuesto a través de una ley, un real decreto, donde están estos valores legislados que básicamente se basan en las directivas europeas. En esta diapositiva simplemente pongo un resumen para que entendáis los contaminantes principales atmosféricos que regula la directiva de calidad del aire. Como veréis, aquí no hablamos de gases de efecto invernadero o no de todos los gases de efecto invernadero, porque sí que el ozono, por ejemplo, contribuye al cambio climático y los óxidos nitrosos, pero no hablamos de metano, no hablamos de CO2, sino nos fijamos en los gases que tienen efecto sobre la salud. Y como veis, los valores legislados de la Unión Europea están muy alejados de los nuevos valores guía de la OMS. Ya lo estaban de los valores anteriores, que son valores del año 2006, o sea, han pasado 15 años y ha habido una revisión. Y como veis, tenemos que reducir nuestros niveles, por ejemplo, de N2 anuales de 40 microgramos metro cúbico a lo deseable, que sería estar por debajo de 10. Nosotros hemos hecho un estudio en el área y esto supone que ahora mismo, si aplicásemos ese 10 microgramos metro cúbico, todas las ciudades españolas superarían y estarían incumpliendo estos valores. Igualmente, para las partículas, este va a ser uno de los grandes retos, porque si tenemos valores legislados, por ejemplo, de PM2,5, que son las partículas más dañinas para la salud en 25, ahora mismo la OMS nos dice que debemos reducir hasta 5 microgramos metro cúbico. He resaltado estos contaminantes porque son los que están asociados al tráfico y también a las posibles emisiones de los camiones a gas natural. Simplemente esta figura ilustrativa, donde veis que hay una gran diferencia entre el grado de exposición al que se supone que estamos expuestos, si tomamos como referencia los valores guía de la Unión Europea, y el impacto real que podemos llegar a tener en salud si se aplicasen los valores guía de la OMS. Este gráfico es con respecto a los valores de 2006, o sea, ahora la situación sería mucho peor si aplicáramos los valores guía de 2021 y un poco para que entendáis ese reto que tenemos en materia de calidad del aire que va a suponer un reto en esa reducción de emisiones. La situación actual con los valores legislados en cuanto a PM10 y óxidos de nitrógeno, como veis en el mapa en Europa, es complicada para partículas PM10, con más de 20 países que superan el valor límite anual de partículas, sobre todo en el este de Europa. Ya os digo que aparte del transporte también está asociado a temas de biomasa y de combustión. Y los óxidos de nitrógeno son un problema en las principales capitales europeas. Y grandes ciudades, ¿no? A nivel del territorio español, estos son los últimos datos disponibles, que es la evaluación del año pasado, del año 2020. Debéis considerar que en el año 2020 tuvimos el efecto del COVID con una reducción drástica de emisiones y los problemas principales de calidad del aire que tenemos son óxidos de nitrógeno y partículas PM10, pero este año solamente tenemos una superación del valor límite anual de óxidos de nitrógeno en Madrid y solamente una superación del valor PM10. En este gráfico veis la evolución. Históricamente siempre ha habido superaciones de estos dos contaminantes. Ahora mismo tenemos un procedimiento de infracción en el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento sistemático en superaciones de óxidos de nitrógeno en Madrid y Barcelona principalmente y también por partículas. Entonces, realmente es un reto porque las grandes ciudades deben cambiar su modelo de movilidad para reducir estas emisiones para cumplir con los valores registrados y sobre todo para proteger la salud de las personas que viven en estas ciudades. Nada, simplemente otro mapa de las PM10. Y deciros que, claro, nosotros nos fijamos en la emisión, es decir, en las concentraciones de estos contaminantes que respira la población, pero realmente la fuente y el origen de esas concentraciones elevadas en emisión viene de los sectores emisores, donde tenemos el transporte, el sector residencial, la producción y distribución de energía, la industria y los residuos. El transporte es el que más contribuye en los óxidos de nitrógeno y tiene una contribución significativa también en partículas, por lo que creemos que es uno de los ámbitos donde hay que poner medidas para intentar reducir estos niveles de emisión. Como veis aquí, he puesto una diapositiva de la contribución al transporte y cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los años, pero todavía no es suficiente, porque como veis todavía seguimos teniendo estos incumplimientos en valores legislados y si tenemos que reducir todavía más estos valores legislados, al año que viene se prevé que ya tengamos una versión de la revisión de la directiva, pues realmente tenemos que ir hacia modelos de transporte cada vez más limpios, lo que quiere decir que cada vez reduzca más estas emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno que son el principal impacto en calidad del aire. En el gráfico de barras veis que los óxidos de nitrógeno el transporte contribuye, el transporte rodado por carretera un 39%, es cierto que en partículas la fracción se reduce a un 10% y un 11%, de hecho lo vimos en el confinamiento con las reducciones drásticas de tráfico. En esta diapositiva podéis ver cómo todas las manchas rojas, son elevadas concentraciones de óxidos de nitrógeno a nivel satélite, cómo desaparecieron después del confinamiento y respiramos una calidad del aire nunca visto. Hicimos un estudio desde el área de calidad del aire y vimos que hubo reducciones de tráfico muy significativas hasta del 80%, lo que supuso una reducción de los niveles de óxidos de nitrógeno de prácticamente el 60%. Sin embargo, es cierto que en partículas no se vio esa relación tan lineal y podemos decir que solamente se redujo un 10%. Entonces, el transporte no es el único contribuidor a las partículas, pero es verdad que para los óxidos de nitrógeno esto sí que es claro. Y bueno, esta es una de las lecciones aprendidas, el COVID fue y el confinamiento un experimento masivo, pero también la vuelta a la normalidad y a los modelos de transporte previos a la pandemia ha hecho que estemos en niveles de calidad del aire otra vez malos y que por tanto seguimos necesitando medidas urgentes para reducir estas emisiones y respirar una calidad del aire limpia para no tener ese impacto en salud. Nada, con esto ya terminó la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Muchas gracias Silvia. Veo que tiene una pregunta del público, pero se la trasladaré luego. Primero me gustaría darle la oportunidad también al resto de ponentes de participar. Querría trasladarle una pregunta a Héctor Cebrián del Grupo Sese y es si nos puede describir cómo es ahora mismo el panorama del transporte pesado donde entiendo que los vehículos de combustión son abrumadoramente la mayoría y qué alternativas viables ve a corto plazo con vehículos de cero emisiones. No sé si el camión eléctrico está suficientemente maduro para satisfacer, por ejemplo, la necesidad de un grupo como Sese. Lo primero, muchas gracias Unai por la presentación y también a Transporting Environment y ECODES por invitarnos a esta mesa con el nivel que hay, con la presencia de la administración, representantes de empresas energéticas como Iberdrola y también está bien escuchar a Transporting Environment y su análisis del impacto del biometano así como al doctor de la Universidad Holandesa sobre el impacto en la salud de las partículas. A mí, la verdad, que nos toca un papel importante en esta mesa que es un poco bajar a la realidad de nuestra casuística, del transporte de mercancías de larga distancia porque yo creo que para hablar de sostenibilidad hay que poner un contexto. O sea, ¿es sostenible el gas natural? Per se, puede que no. Pero puede ayudar en un momento determinado a una industria a descarbonizarse. Es lo que quiero intentar ver. Lo que comentabas Unai, ¿qué alternativas tenemos encima de la mesa para una empresa como la nuestra que no es el autónomo pequeño donde está más limitado para cometer estos retos sino una empresa como la nuestra que quiere ayudar a los clientes a descarbonizarse? Si hay alternativas más sostenibles al gas natural o los biometanos que es donde nosotros creemos que hay un mayor impacto. Por contextualizar un poco en esa tesitura nosotros venimos ya desde hace años trabajando muy fuerte en lo que es descarbonización. Hemos conseguido reducir más de un 10% las emisiones de CO2 en 2019 frente a 2012 y tenemos unos objetivos de convertirnos en una empresa neutra en emisiones en el año 2050. 2050 es como un muy largo plazo está claro y hay que ponerse objetivos intermedios para empezar a dar ese camino. Y nosotros nos hemos marcado una reducción de un 20% para 2024. ¿Vale? Entonces, en ese contexto de 2024 siendo una empresa de transporte de mercancías de larga distancia ¿qué alternativas tenemos en estos momentos para conseguirlo? Las mejoras de los motores de combustión pueden llegar a reducir siendo muy optimistas un 10%. O sea, no sea suficiente. Entonces, vamos a necesitar combustibles alternativos una mejor gestión eficiente de los recursos tanto por más dimensiones el tema también de poder introducir sistemas como el Smart and Driving que tenemos en nuestra empresa para hacer una recomendación a los conductores y ahorrar en la conducción también la gestión eficiente de las flotas para intentar hacer menos kilómetros en vacío pues eso es una medida hacia la sostenibilidad pero no va a ser suficiente y vamos a tener que abordar además también de las intermodalidades la introducción de combustibles y vehículos alternativos. ¿Qué situación vemos a día de hoy? Pues el GNL desde hace 10 años nosotros lo venimos probando y la realidad es que nosotros lo tenemos como una apuesta bastante contenida porque si bien nosotros sí que hemos creído que era una opción sostenible que reducía por lo que tenemos con datos de los factores de emisión del Ministerio de Transición Ecológica y aplicando nuestros consumos y siguiendo el Greenhouse Gas Protocol a nosotros nos sale que se reduce con el gas natural nos sale aproximadamente un 10% tema además de emisiones partículas siempre habíamos escuchado que los óxidos de nitrógeno bajan casi un 90% y que habíamos escuchado que en partículas también tienen un impacto positivo además lo que ha comentado Silvia Monge en ciudad pues no todas las partículas son transporte pero entrando en eso a nosotros nos parece que aportaba algo pero tenía unas complicaciones a la hora de aplicarlo que creo que es extrapolable también a la electrificación que es el elefante en la habitación el que vayamos hacia el electricidad el coste de un camión de gas natural a nosotros nos suponía un 50% más que un camión 10 en adquisición pero en política nuestra de renting ya nos hace que se nos vaya al doble porque no hay una vida útil a más a más hemos tenido problemas durante el tiempo sobre las capacidades de arrastre hemos tenido problemas sobre las autonomías pasando de autonomías de un camión que te pueden dar para 3.000 o más kilómetros frente a 900 ya nos están limitando nuestros modelos de cuánto productivo puede ser el camión nos limita si vamos a internacional como es la nuestra cuando comparemos costes a veces vamos a tener que repostar en el extranjero no podemos hacer unos análisis con costes a voluntad hay que hacerlo sobre la realidad la realidad es que ni el camión de gas natural que con el OPEX podría recuperar la diferencia de CAPEX no era tan así no ha sido tan atractivo y por eso no nos hemos embarcado tan pronto ni es cierto ni mucho menos que va a ser con el eléctrico a corto plazo estamos hablando de vehículos que a día de hoy para la corta distancia puede ser una solución pero a día de hoy un vehículo que te cuesta 350.000 euros frente de casi tres veces más me gustaría ver cuando lo llevemos al renting cuánto se nos va a impactar entonces ¿cómo salvamos ese gap? va a haber una ayuda a la administración pero ya sabemos que no va a llegar a tanto y segundo todos los problemas que va a haber de infraestructura igual que nos ha pasado con el gas natural al principio que ahora ya se ha ido desarrollando ¿cuándo vamos a tener esos supercargadores que ya comentaba Isabel dentro de un rato ya sabemos esos supercargadores de un mega que podemos cargar en una hora ¿cuándo van a estar? ¿en qué corredores van a estar? ¿y cuánto va a costar? y realmente si vamos a tener vehículos capaces para solventarlo para usar todo este tipo de tecnologías a corto plazo para nosotros a perspectiva hasta 2027 no creemos que más que pilotos se puede pensar en la electrificación de vehículo pesado de 40 toneladas no estoy entrando en distribución ni vehículos intermedios que sí que ya empieza a tener más sentido hablando para nuestro core la electrificación es a medio y a largo y a medio tiempo y a largo para nosotros estaremos pero aún no es entonces nosotros para largo plazo consideramos que el eléctrico de batería puede ser ojalá que Iberdrola todos sus socios ojalá que los grandes fabricantes consigan desarrollar estas tractoras y consigamos tener una economía de escala que lo baje pero no nos va a permitir cumplir ese objetivo de descarbonización del 20% al año 2024 ni a nuestros clientes reducirá el 30% en 2025 por ejemplo por algunos clientes que quiero marcar entonces el gas natural tampoco nos va a permitir convertirlo pero ahí es donde entran los biometanos y los biocombustibles nosotros creemos que hay un recorrido para estos años que nosotros vamos a apostar por el amplio abanico de posibilidades e intentar dar las soluciones que sean más óptimas y más viables en cada momento y creemos que en ese sentido la realidad es que a corto plazo los biocombustibles son una posibilidad y que la electrificación para el vehículo pesado no es a corto aunque a largo plazo sea la solución óptima no voy a ponerme a debatir si es que afecta a la salud pero con qué estamos comparando estamos comparando con una sociedad que no está emitiendo o estamos comparando con un sector que emite ya de por sí está emitiendo con el diésel debemos compararlo con el diésel entiendo yo en estos momentos no con el eléctrico que no existe eso es lo que yo entiendo y luego por otro lado también un mensaje ya he repetido porque nosotros participamos y quiero transmitir que nosotros tenemos una apuesta muy marcada por la descarbonización y por eso estamos en estos grupos con ECODES con Transporte Environment a nivel europeo en European Clean Track Alliance pero queremos también transmitir dos mensajes primero que no nos hagamos trampas al solitario que no nos hagamos costes de pensar que los vehículos eléctricos pesados van a ser competitivos con el diésel haciendo un TCO estirando el OPEX recuperaremos el CAPEX porque es una trampa al solitario que tampoco otro elefante de la habitación es que todo va a moverse pues bueno si lo que no se puede mover un vehículo más pequeño lo moveremos por ferrocarril pues todo no va a ser y todo no va a ser a corto plazo susceptible de hacer intermodalidad entonces la carretera va a necesitar estar nosotros como país periférico tenemos que tener muy claro que los costes son importantes o sea nosotros no somos Alemania no somos Austria tenemos que hacer kilómetros para posicionar las mercancías en los países que consumen principalmente industriales o de bienes entonces además de tener este objetivo de descarbonización tenemos que conseguir dar soluciones a nuestros clientes para no tener una pérdida que nos haga que no seamos competitivos y además también otro mensaje el sector va a tener que descarbonizarse porque precisamente desde Europa nos van a ir marcando con euroviñetas con legislaciones que nos van a ir encariciendo nosotros tenemos que hacer una descarbonización inteligente pero que nos permita seguir siendo competitivos tienen que armonizarse y mientras el eléctrico no cumpla estos requisitos tenemos que buscar soluciones como los HVO los biodiesels los los biometanos como una vía competitiva real ese es nuestro nuestro posicionamiento y yo creo que con eso más o menos se ha quedado respondida a la pregunta espero Héctor y tiene tiene ya algún suministrador de ese biometano de están en conversaciones con algún provecho estamos en conversaciones pero tampoco levantaremos la libre ya porque lo que es cierto que ha dicho Transparent Environment es que va a ser limitado o sea el biometano no va a ser una solución para todos porque está claro que el biometano tiene esa limitación que ha dicho Pedro ahí estoy de acuerdo realmente no va a ser para todo porque va a haber una limitación pero nosotros creemos que sí el biometano puede aportar en cuanto viendo la foto la foto amplia estaríamos ayudando a otro sector a descarbonizarse ayudándole a descarbonizarse como es la industria la industria agroalimentaria por ejemplo y nosotros utilizando para descarbonizar de una forma competitiva el sector entonces tampoco vamos a decir con quién cuándo y cómo pero pronto se sabrán algunos avances en esa línea por supuesto y en ese sentido lo que se estaba comentando también del biometano acerca de de la posibilidad de que el precio es muy caro yo ya he debatido con Fedor en otros foros los datos que utilizan serán europeos los datos que utilizamos nosotros o los que nos están transmitiendo los potenciales productores son bastante menores que lo que se ha comentado ahí lo que sí está claro en los volúmenes los precios ahí yo discrepo y comentar que si lo que se plantea es que se vaya a inyectar toda red y a partir de ahí luego vamos a venderlo a mercados internacionales porque es lo que se haría se metería y al final se estaría descarbonizando Suecia Alemania y demás pues bueno es una solución pero nos estamos quedando industrias que necesitamos descarbonizarnos porque nos van a somos un sector estratégico y vamos a tener que hacerlo pues nos quedamos fuera y nos están llevando a un camino de inmovilismo yo creo que si no se dejan salidas alternativas mientras no llega una electrificación competitiva y adecuada tanto en términos de operación como en términos de costes tenemos que tener más alternativas y eso yo espero que también lo entienda la administración entiendo que Silvia en este papel no es su cometido pero dentro de MITECO y también dentro del Ministerio de Transporte hace un año teníamos ayudas a vehículos de gas natural para vehículo pesado que nos podían ayudar a este camino al biometano ahora mismo por ahora no están encima de la mesa entonces a nosotros que queremos dar una apuesta a la descarbonización aún nos ponemos en una situación peor que hace un año por todo lo demás estamos de acuerdo en que hay que intentar también controlar el tema de partículas que hay que intentar controlar áuxidos de nitrógeno y demás pero claro comparado con el diésel por los datos que tenemos si no nos corrige nadie a nivel del Ministerio es más sostenible el gas natural más salubre que el diésel eso también Gracias Héctor quiero dar paso ahora también por alusiones a Isabel a Isabel Gómez de Iberdrola para que nos hable sobre cómo podría prepararse la red para abastecer a un transporte pesado electrificado y cuáles son ahora mismo los principales retos qué planes están un poco en marcha en este sentido Muy bien pues muchas gracias Unai y muchas gracias a Transport Environment y a ECODES por permitirme unir en esta discusión que me está resultando muy interesante antes de responder a tu pregunta Unai un poco también por alusiones de los anteriores exponentes y que quería comentar bueno el tema de hemos hablado el tema del gas natural creo que hemos se ha hablado ya mucho el tema del biometano pues bueno evidentemente como bien comentaba Fedor las emisiones dependiendo de la materia prima de ese biometano que es muy importante porque no todo biometano no todo lo bio es bueno hay que ver de dónde surge porque hay veces que el impacto que puedes provocar con la producción del biometano es peor pero bueno los biometanos que básicamente vienen de residuos son buenos nuestra visión es un poco también coincide con la de Fedor es decir dado que hay unos unos recursos muy limitados es fundamental y es un poco la visión que se recoge en la hoja de ruta del biogás que se publicó recientemente pues hacer un uso si es posible local si es posible no gastarse el dinero en hacer el upgrade a biometano utilizarlo como biogás y si no inyectarlo en la red que más que descarbonizar Suecia yo entiendo que intentaríamos descarbonizar lo que es el uso que tenemos del gas natural para calefacciones y para otro tipo entonces el biometano nosotros le vemos un papel muy limitado lo que es en transporte porque además necesitas una infraestructura otra cosa es que hablemos de biodiesel que utilizar la infraestructura que ya tenemos de los combustibles líquidos el biometano estamos hablando de tener que hacer infraestructura dedicada si es que no hay suficiente pero bueno respondiendo a tu pregunta Unay el tema de la red vamos a ver igual que pasaba cuando hemos estado hablando de los vehículos ligeros en otro punto en cuanto a demanda a demanda de energía procedente tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados no creemos que vaya a haber problema de suministro de energía porque la red española ha aguantado incrementos de potencia muy importantes del 6 o 7% en varios años y hemos sabido asumirlo el incremento que suponemos tanto de transporte ligero como de pesado va a ser menor del orden del 2 o 3% y no va a ser de un día para otro y además desde la crisis de 2008 hubo una caída en el pico de demanda en España y todavía no nos hemos recuperado es decir tenemos excedentes ¿no? otra cosa es que me comentes pues si la red va a poder acometerlo evidentemente la red puede tener problemas locales es decir en algún sitio donde pretendas poner puntos de recarga puede haber un problema local de red que habrá que resolverlo con tiempo entendemos que como esta transición como bien comentaba Héctor va a ser una transición lenta porque los vehículos los camiones eléctricos no van a estar de hoy para mañana y además en número pues eso podremos acometerlo lo que estamos trabajando desde el punto de vista de las infraestructuras de recarga es como también comentaba Héctor se está desarrollando un estándar de megacargadores de 1 a 4 megavatios para que los camiones cuando estén desarrollados los camiones pesados de 40 toneladas pues puedan recargar en un tiempo no superior al tiempo que tiene el conductor de descanso que viene a ser unos 45 minutos ahora mismo se está desarrollando ese estándar que supuestamente estará a finales de este año del año que viene pero bueno hay que desarrollar el estándar luego hay que fabricar los puntos de recarga que no suponen un reto importante los puntos de recarga van a utilizar tecnología que ya se utiliza para otro tipo de cosas como por ejemplo vamos a tomar tecnología de la solar y aplicarlo a los puntos de recarga con lo cual sí que seríamos capaces de tener puntos de recarga disponibles pues en 2024 o así ¿qué es lo que ocurre? pues ocurre lo mismo que está ocurriendo con el transporte ligero hay que instalar esos puntos de recarga y en este caso casi yo diría que es más estratégico donde se instalan porque de la misma forma que en los vehículos ligeros pues tú tienes que suponer por dónde haces una estadística de por dónde van los vehículos ligeros que van no tienes control en el caso de las rutas de transporte hay rutas fijadas se sabe hacia dónde van los camiones y de dónde vienen o sea que hay que instalarlos en puntos estratégicos ¿qué se necesita para eso? yo creo que para eso lo que se necesita es colaboración colaboración entre los instaladores de puntos de recarga entre los operadores de 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 transporte pesado para hacer desde ya pilotos proyectos pilotos con la tecnología que hay actualmente e ir evolucionando pero sobre todo para ir instalando puntos de recarga para ver cuáles son los problemas para ir resolviéndolo para ir haciendo cada vez más grande esos corredores para que en el momento que ya todas las tecnologías estén disponibles pues solo sea una cuestión de de instalarlo o de seguir instalando donde ya está sin lo que entiendo perfectamente la posición de Héctor y evidentemente la entiendo porque ellos tienen que seguir con su negocio y tienen que ser competitivos porque si no pues vendrá otro y hará ese servicio pero también con vistas al futuro para poder descarbonizarse en 2050 como él comentaba es necesario que haya una colaboración desde ya para poder desarrollar lo que es la tecnología que creemos que nos va a llevar a llevar a descarbonizar el sector que nosotros desde Iberdrola pensamos que va a ser los camiones eléctricos de batería por lo menos en un entorno como en Europa donde existe una regulación de descansos donde existen unas distancias que si bien en nuestro caso en España son mayores pero existe un régimen de descansos que te permite recargar tu camión en lo que el conductor está descansando y que tenemos una legislación que seguramente hará que en todos los países de Europa haya un desarrollo más o menos uniforme de puntos de recarga entonces lo que yo creo que es fundamental desde ya es eso tener una colaboración entre todos y también por supuesto contar con la administración pues a través de ayudas o a través de una legislación como está pasando con los vehículos ligeros de estándares de CO2 que lo que está llevando a los vehículos de ceros que unos estándares de CO2 más restringidos lo que está llevando es que a que los fabricantes de vehículos saquen más modelos cero emisiones pues si eso ocurre también con el transporte pesado estimulando la oferta de vehículos luego ayudando a los operadores logísticos a adquirir adquisición o renting de esos vehículos pues se puede digamos estimular el mercado para que esto sea una realidad lo antes posible evidentemente llevará un tiempo entre medias pues habrá que ver si los biocombustibles los buenos biocombustibles pueden ayudarnos a lo mejor el Euro 7 si se define bien definido lleva a unos estándares de contaminación que permitan que a lo mejor los diésel muy modernos que cumplan el Euro 7 te puedan cumplir con tema de calidad del aire y también te reduzcan tus emisiones de CO2 pues habrá que ir viendo en el intermedio que se hace pero sobre todo hay que ir trabajando desde ya en las tecnologías que nos van a ayudar a descarbonizar Muchas gracias Isabel quiero trasladarle ese debate que apuntaba a usted que apuntaba también Héctor sobre el biometano a Mario Rodríguez de CODES le quería preguntar si él considera que el biometano puede ser una solución si influye mucho su origen si es de vertedero o no y también quería preguntarle si en su opinión deben destinarse fondos europeos del plan de recuperación a la red al estímulo y a la red de repostaje de gas o es más conveniente pasar directamente a la electrificación Mario cuando quiera gracias gracias bueno muchas gracias a todos por este evento yo creo que es muy importante que todos estemos en un espacio donde podamos debatir hacia donde vamos contesto lo que me dice y luego me gustaría contextualizar dónde estamos y por qué en el CODES pensamos lo que pensamos el biometano como decía Fidor y compartimos el análisis de transport en el environment creemos que va a tener un uso obviamente en la transición puntual pero que no va a estar o no va a ser fundamental ni determinante en lo que es el transporte por carretera ya sea ligero o pesado y por lo tanto habría que utilizarlo en otros sectores que sí que van a poder a necesitarlo por su naturaleza y su casuística el problema que tenemos es cuando una tecnología como era de gas se considera de transición cuando realmente no lo es porque va a bloquear la transición de hecho yo creo que hay que saber muy bien dónde estamos para saber lo decía muy bien también Héctor y también Isabel creo que estos próximos 7-8 años van a ser complicados porque todo el mundo va a querer contribuir a la descarbonización pero a veces se utilizan tecnologías que no son así el caso del gas natural es muy claro es muy claro porque tenemos un combustible fósil segundo como se ha visto con los estudios de transporte en el environment pues no reduce las emisiones tal como se pretendía y además contribuye con las partículas sobre todo las partículas ultrafinas a la contaminación atmosférica por lo tanto mientras se llega a la electrificación del transporte pesado que para nosotros es la única solución no solo en Europa sino en general creemos que no hay que invertir en tecnologías ni en infraestructuras que frenen el desarrollo de las energías renovables y frenen la electrificación del transporte lo que está ocurriendo es que hay una falsa sensación de que el gas natural es una energía de transición cuando no lo es es una energía que está ahí en la que queremos que no se debería invertir dinero en la que queremos que no se debería subvencionada en Europa mucho menos entrar en la taxonomía como una energía verde o limpia porque va a dar una señal equivocada a quienes hagan un esfuerzo para invertir en esta tecnología creyendo que van a descarbonizar cuando realmente no va a ser así yo he partido en algunos eventos con el sector de la logística con el sector de transporte por carretera a larga distancia y son esfuerzos muy grandes los que se hacen pensando que se va a contribuir en esta transición a la descarbonización y no es así los datos son claros a mí me gusta repasar sobre todo el marco legal el marco fiscal porque es muy importante que tengamos en cuenta que si se invierte en infraestructura en tecnología y además dinero ya sea por vía fiscalidad o vía fondos de recuperación en tecnologías fósiles vamos a frenar de facto el desarrollo de la tecnología que a nuestro juicio es la adecuada que es la eléctrica en el caso del transporte por carretera ¿por qué? si en la directiva sobre fiscalidad de la energía en la Unión Europea parece que la comisión va en la línea de reducir las subvenciones al gas se sigue apostando por el gas la señal que se va a dar sobre todo a quienes invierten o deben invertir en tecnologías de electrificación es bueno que una parte del pastel se va a ir a tecnologías que van a frenar ese desarrollo la norma Euro 7 es clave sobre todo en temas de contaminación si evidentemente la norma Euro 7 es ambiciosa y exige que las últimas tecnologías de diésel que queden estas sí que son de transición porque es un face out una transición es una tecnología que está en su punto final no una que emerge como el gas porque para emerger tendrá que emerger lo eléctrico no el gas en una tecnología de face out de final de su vida de su papel una tecnología diésel que cumplía unas normas Euro 7 muchísimo más ambiciosa que las actuales más acordes y alineadas con lo que pide la OMS podría ser una solución de transición pero no el gas que no cumpliría esto la normativa sobre CO2 se va a debatir el año que viene evidentemente sería otro elemento a tener en cuenta a la hora de introducir todo el transporte pesado por carretera todo el tema de los camiones que ha estado muy infravalorado y bueno pues creemos que es una buena oportunidad el año que viene para poner en su lugar cuál va a ser el peso de las tecnologías de transición sobre todo la diésel y el gas que no es yo creo que hay que romper el mito el gas no es una energía de transición es una energía fósil por lo tanto no va a solucionar en la transición digamos el gap que tenemos hasta el 2027 lo decía muy enécto 2027-2030 las compañías ya se están posicionando las compañías que fabrican camiones con porcentajes de entre el 40 y el 50% de contribución en flota eléctrica en el caso de Europa todas las están anunciando ya por lo tanto se están conjugando una serie de factores en torno al 2027 hay que tener en cuenta que los fondos de recuperación están hasta el 2026 hay mucho dinero y hay que saber dónde utilizarlo y por lo tanto tiene que haber señales claras de dónde hay que utilizarlo lo que ocurre es que todavía no somos conscientes de que estamos en una situación de emergencia climática no tenemos en la cabeza y hacemos transiciones lineales y este es el problema voy a poner un ejemplo que no me gusta mucho hacer este tipo de comparaciones puesto que la pandemia ha sido un proceso doloroso y muy duro para todas y todos pero cuando empezaron a analizarse las vacunas todo el mundo pensaba que era imposible sacar una vacuna en seis meses porque el periodo normal eran de diez años pero cuando hay una emergencia clave y se percibe como tal y se invierte dinero y se concentra la ciencia la investigación y el IMAX de más I evidentemente se puede pues esto es lo que tiene que ocurrir en el proceso de electrificación va a pasar unos años que pueden ser más cortos o más largos según lo que se invierta según las señales que se den a quienes van a producir esos vehículos y si la señal es contundente de seguridad jurídica de inversión en IMAX de más I de fondos de recuperación y una apuesta firme por esa electrificación no tengo la más mínima duda de que vamos a adelantar el proceso mucho más de lo que pensamos y en vez de estar al final de la década del 2030 estaremos más cerca del 2025 entre el 2025 y el 2027 posiblemente porque tenemos la suerte y la fortuna de vivir en un entorno en un contexto que es el de la Unión Europea donde hay dinero donde hay tecnología y donde hay leyes comunes por lo tanto en este contexto del 2026 hay dinero se junta todo digamos todos los ingredientes para hacer bueno pues un buen cocido una buena paella una buena fabada me da igual el tipo de comida según la región para poder hacerlo de una forma bueno rápida y eficaz nos preocupa mucho eso sí las señales que se están dando desde Europa Von Leiden hace dos días ayer o antes de ayer o ayer creo que fue ya quería o sugirió mantener o incluir el gas en la taxonomía la nueva taxonomía que se va a hacer esto va a dar señales confusas porque la gente va a pensar que el gas es una tecnología limpia verde que va a ayudar a la transición y esto está dando una señal equivocada a quienes tienen que tomar decisiones creemos que es un error grandísimo y gravísimo el que esto sea así por lo tanto en el transporte por carretera desde Codes tenemos claro que la vía es la electrificación con una inversión contundente donde se crea firmemente que hay que apostar por ello y si la señal se da las empresas van a ir muchísimo más rápido de lo que están yendo esto es así siempre la tecnología de automoción las empresas siempre están de tres a cinco años por delante donde pensamos que están lo que pasa que tienen que amortizar la tecnología que tenían lógicamente sobre sobre el tapete por lo tanto en ese sentido esta transición que va a ser un poco angustiosa porque todo el mundo quiere ir más de prisa y contribuir y realmente pues va a pasar unos años en que hay que invertir fuertemente para llegar al escenario eléctrico creemos que hay que utilizar las tecnologías existentes optimizadas exprimidas vía como decía la norma Euro 7 las nuevas normas de CO2 la directiva de fiscalidad se ahorra mucho y esto seguro que esto coincide conmigo se están haciendo ahorros importantes en el sector de la logística y el transporte por carretera mejorando las rutas digitalizándolas mejorando los sistemas de conducción es decir también hay otras formas de contribuir en la transición que no son necesariamente el combustible que se usa o no se usa y por lo tanto yo creo que juntando todo esto y apostando firmemente con señales claras por el sector por la electrificación del transporte yo creo que adelantaríamos de prácticamente de tres a cinco años la implantación podría ser y en cualquier caso si no hay que seguir avanzando en el desarrollo hasta que lo tengamos esto es el equivalente en el tema de los puntos de recarga como decía Isabel hay que ir aguantando con la tecnología ya existente y amortizada y no gastar en nuevas tecnologías que necesitan amortización porque yo me pongo en la piel bueno pues de Mario no se te oye está apagado el micrófono perdón se me ha ido ha sido ahora ¿me oís ahora? sí perdonar ahora sí sí es que le do sin darme cuenta cierro un poco la exposición comentando yo me pongo en la piel de alguien que hace una fuerte inversión en infraestructura de gas natural y en una flota de camiones por ejemplo de cualquier otro tipo en los próximos 3-5 años evidentemente va a intentar rentabilizar y amortizar la inversión va a intentar obviamente bueno pues defender esa y proteger esa inversión a cuanto más plazo mejor para mejorar la amortización y va a producir un varamiento de los activos que se puedan invertir en otras tecnologías esto es un hecho así de claro por lo tanto se está vendiendo la tecnología de gas natural como una tecnología novedosa innovadora de nuevo cuño cuando realmente es más de lo mismo y para eso ya tenemos el diésel en sus últimos niveles no es que sea un fan del diésel como podéis imaginar lógicamente pero sí consciente que en una transición hay que tener una visión global de la situación evidentemente pero puesto que los datos de transporte en el environment son muy importantes y claves cuando tú empiezas a medir resulta que no es tan bueno como lo pintan por lo tanto para que invertir hacer grandes inversiones en esto no solo en los vehículos también en la infraestructura que haría falta asociada y mucho menos sería un error grave ayudar a subvencionar ya sea vía secciones fiscales o subvenciones o ayudas de los fondos de recuperación los fondos de recuperación tienen que estar para atender una emergencia climática que tenemos ya aquí a la puerta de casa y esos dineros en Europa tienen que ser destinados a aquello que realmente garantiza la transición verde que es la electrificación evidentemente tiene que avanzar también rápido la fuente de energía renovable que va a garantizar esa transición verde porque evidentemente si eso no avanza pues estaremos en otro problema que las fuentes de generación pues no estarían acompañadas con la electrificación que queremos por lo tanto todo va en un mismo paquete y luego por terminar me gustaría que fijáramos realmente qué es lo que está ocurriendo ahora con el gas en el momento actual cómo está alterando la geopolítica del gas la factura de la luz cómo está alterando el precio del combustible cómo va a alterar el coste de la calefacción en invierno porque tenemos una dependencia total del gas actualmente que hace que Europa no sea soberana energéticamente por lo tanto yo creo que visto lo que visto lo visto en la apuesta por el gas es suicida para Europa y ya lo con eso lo dejo muchas gracias Mario vamos a pasar con alguna de las preguntas también del público bueno hay un espectador que nos pregunta sobre el papel del hidrógeno que bueno que le quiero le quiero trasladar a Héctor Cebrián cuál es cuál es su opinión sobre el vehículo de hidrógeno así que Héctor Entró ya vale pues lo primero nosotros nosotros con el hidrógeno consideramos que tiene un potencial también al ser un combustible el combustible tiene una ventaja frente al vehículo eléctrico de batería que tiene tiempo necesario de recarga y también desarrollo de una infraestructura pero como nosotros estoy intentando transmitir nosotros vamos por todos los frentes nosotros como dice la Comisión Europea somos neutros nosotros yo no saco la bola de cristal a pensar cuál va a ser la solución definitiva si el eléctrico de batería consigue llegar a dar una solución eficiente y económica bien pero tampoco nos cerremos al hidrógeno como un combustible que puede tener sentido por ese mismo tiempo por ese mismo sentido de que puede recostar en 20 minutos tiene muchos problemas que solucionar tiene muchos problemas que solucionar que son el tema del precio también tienen un problema pues de eficiencia y tanto el precio del kilo como precio del vehículo pero nosotros también intentaremos estar en estas tecnologías para analizar qué recorrido tienen y cuál es al final la que vale para todas o para una específica operativa entonces el hidrógeno tiene sentido que también se fomente y que se intente ver qué potencial puede llegar a tener poco entrando en lo como lo que ha comentado también Mario te quería hacer un par de comentarios que sí que me sorprende no me sorprende la visión de transporte en Vibre es que siempre partiendo de la misma objetivo nosotros tenemos un mismo objetivo creo que siempre hay un sesgo de que la electrificación y sobre todo batería es la única eso es lo que se transmite siempre en los foros que vamos a nivel europeo en transporte en environment y los foros también a nivel de aquí entiendo cuál es el motivo yo lo que intento es aplicar el realismo de primero no nos cerremos todas las puertas veamos lo que hay y a corto plazo claro lo que has transmitido para mí has dicho que sigamos como estamos Mario o sea has dicho que mientras llega la electrificación pues sigamos con el diésel y hay un alarmismo climático estamos diciendo que hay una urgencia nos quedamos parados nuestro sector se queda parado y los recursos de un biometano los dedicamos a otra industria yo ahí discreto yo creo que como país periférico también tenemos que tener una posición propia una posición propia de que nosotros tenemos que empezar a descarbonizarnos ya y ahí puede ser los biocombustibles los biodiesels los HVO puede ser también los biometanos con toda esa limitación de la producción que no va a ser definitiva pero va a empezar a dar pasos y luego las grandes apuestas que es la electrificación en sus dos patas en el hidrógeno y en la eléctrica de batería el hidrógeno está el eléctrico de batería parece ser que lo que es corta distancia y media tiene puede ser tan sentido por eficiencia por término de costes de que de que sea la ganadora a larga distancia que echen a competir las dos y que se vea cuál es la la más óptima porque cada uno tiene sus pros y una cuestión cuando también se habla del tema de las inversiones en infraestructura entiendo que no se quieren utilizar los fondos next generation para potenciar más plantas de gas natural ahí no me voy a entrar no estoy hablando de esa problemática el tema de infraestructura de recarga yo creo que ya empieza a haber un volumen adecuado no haber que invertir mucho más y yo sobre todo no le veo que haya que tener miedo al gas natural por parte de la electrificación porque la descarbonización per se solamente sea un 10% no va a ser suficiente para cubrir los requisitos que va a imponer la comisión europea y los gobiernos nacionales entonces no va a poner ningún problema y luego lo único que sí que si damos un poco de ayuda a potenciar el biometano ya sea probablemente el biometano o a través del gas natural pues podríamos hacer esa solución a los 5 o 6 años que estamos hablando pero si no yo creo que nos quedemos quietos a ver qué pasa yo creo que no es la solución óptima si realmente estamos hablando de que hay una urgencia climática Gracias muchas gracias Héctor te doy disculpas si se filtra algo de ruido de la sala de al lado quiero trasladar dos preguntas de nuevo a Silvia Monge del Ministerio de Transición Ecológica dos preguntas de los espectadores una de ellas es que se le pregunta que con los datos que a día de hoy tiene publicados el Miteco a mismo kilómetro recorrido los camiones de gas emiten menos CO2 que un 10 el equivalente un 7% menos se pregunta cómo es posible no sé si entiendo que el análisis es por la diferencia es porque sea simplemente un cambio en la forma de medición de que se tenga en cuenta únicamente las emisiones del tubo de escape y no de todo el proceso y la segunda pregunta que le trasladaban desde el público que le hacía Enrique de Areva de IBC Partners es cuando va a haber una regulación para el reparto de última milla en horario nocturno con vigor de propulsión se aleja un poco del tema del debate pero por si tiene algo que aportar Silvia pues le cedo el micrófono Gracias Unai voy a empezar por la última pregunta al reparto de última milla no sé si saben que se han publicado recientemente unas directrices para la creación de las zonas de bajas emisiones la ley de cambio climático y transición energética introduce esta obligatoriedad para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o de 20.000 habitantes que tengan problemas de calidad del aire en crear estas zonas de bajas emisiones entonces desde el Ministerio para la Transición Ecológica hemos creado unas directrices que básicamente se basan en que los ayuntamientos tengan unas pautas en cuanto al impacto en mejor ambiental que tienen que tener estas zonas de bajas emisiones y también hay una serie de medidas recomendadas en cuanto al reparto modal y al transporte de mercancías que se incluyen en el anexo entonces es un documento muy interesante que ha estado en información pública durante un mes terminó el 30 de septiembre puedo compartir el link por si quieren tener acceso y ahí se dan una serie de recomendaciones y pautas pero realmente es competencia de los propios ayuntamientos adoptar estas medidas ¿no? En cuanto a la otra pregunta de las emisiones de CO2 como le digo yo no soy experta experta en emisiones pero entiendo que bueno desde el punto de vista de cambio climático en función del origen de ese metano porque si es biometano y ha sido previamente fijado no computa en temas de cambio climático por ahí puede venir la diferencia pero ya le digo que no soy experta porque nosotros realmente no nos fijamos en las emisiones de CO2 porque son inocuas para la salud entonces tendría que preguntárselo a la dirección general de la oficina española de cambio climático Muchas gracias Silvia doy paso a Isabel Gómez que creo que quiere comentar algo sobre el hidrógeno Isabel cuando quieras Muchas gracias Unai Sí teniendo en cuenta lo que estábamos comentando antes sobre el tema del hidrógeno bueno lo primero de todo hay que tener en cuenta que los camiones de hidrógeno son camiones eléctricos entonces desde un punto de vista razonable cuando estás hablando de electrificación puedes estar hablando también de electrificación con hidrógeno porque realmente lo que tú haces con el hidrógeno es alimentar un motor eléctrico con lo cual la tecnología es la misma sobre el tema del hidrógeno bueno desde nuestro punto de vista evidentemente no es descartable es una tecnología que está ahí y que hay que estudiar lo que nosotros creemos porque realmente lo que haces es coger electricidad para producir hidrógeno luego el hidrógeno lo metes en el camión para producir electricidad a su vez para alimentar un motor eléctrico entonces desde ese punto de vista un camión de hidrógeno es menos eficiente que un camión eléctrico si tú dispones de un camión eléctrico que pueda servirte a tus tareas pero aparte de eso y también tiene que ver con lo que hablamos del biogás y esto se refleja muy bien en un informe que ha publicado recientemente el International Transport Forum que habla sobre vehículos limpios ellos hablan de que cuando hablan hablan para países y dicen que los recursos son limitados entonces más que hablar de dar una oportunidad a todas las tecnologías muchas veces lo que hay que hacer es ver qué objetivos tienes es decir tienes una emergencia climática y tienes que cumplir los objetivos de reducción de excesiones de CO2 y unos objetivos de calidad del aire tienes que estudiar bien qué tecnologías hay disponibles y una vez que decides y crees cuál es la que es buena y la que te va a ayudar a tus objetivos tienes que apostar por ella porque apostar por varias al final lo que te lleva es que cuando hay una que resulta que es la que te ayuda incurres en unos activos varados gastas mucho más dinero y luego encima tienes que hacer políticas para corregir esos activos varados y esos problemas que han surgido entonces el tema del hidrógeno es así hay que estudiar bien hay que estudiar bien si realmente podemos hacer todo con los eléctricos o no porque es que tienes que hacer otra infraestructura dedicada de hidrógeno tienes que hacer puntos de recarga para vehículos eléctricos infraestructura de hidrógeno para camiones de hidrógeno y si quieres utilizar el biogastamiento también tienes que poner infraestructura de recarga eso es un dinero que realmente es mucho dinero si realmente haces un estudio bien fundamentado y ves cuál es la tecnología que más te ayuda es mejor apostar por esa y dedicar todos sus recursos a eso entonces evolucionará más de la otra manera estás repartiendo entre tantos que no avanzas a ninguno es un poco lo que comentaba Mario que al final el apostar por muchas tecnologías lo que no deja es avanzar a la que realmente te ayuda aún así yo creo que el hidrógeno tendrá su puesto probablemente sobre todo en geografías en las que haya mucha distancia y no haya puntos de recarga suficientes y para aplicaciones nicho en un territorio como Europa en el que las distancias son cortas España es la excepción y hay una serie de regulación que regula los descansos nosotros queremos que la tecnología eléctrica finalmente podrá con la mayoría de los usos gracias gracias Isabel parece que había levantado también Mario Rodríguez la mano Mario lo único le pido muy brevemente porque ya vamos estamos prácticamente pasados de tiempo no es una simple una simple matización sobre todo contestando a esto vamos en el code no estamos diciendo que no se haga nada sino que se piense lo que hay que hacer porque como se dice Isabel los recursos son limitados entonces yo no digo que no haya que las tecnologías vayan a contribuir a la descarbonización estarán específicamente del transporte y sobre todo una pequeña pincelada en el tema del hidrógeno nosotros el hidrógeno creemos que va a jugar un papel importante pero no precisamente el sector del transporte por carretera sino el transporte marítimo por ejemplo que también hay que descarbonizarlo es que estamos hablando de una revolución en la movilidad global en todos los aspectos si me dan a elegir estratégicamente donde usar el hidrógeno obviamente me voy a plantearlo en el sector del marítimo por lo tanto se trata no de no hacer nada sino pensar con recursos limitados y tiempo limitado en qué cesta ponemos las manzanas siempre te voy a matizar que no era no hacer nada sino hacerlo de otra forma Gracias Mario no sé Héctor veo que tienes la mano levantada creo que quieres no sé si se había quedado la anterior vez o querías aportar algo Sí, no, un poquito solo una cosa más aparte de lo que quieras decir que hay una pregunta del público que no sé si igual podrías responder es pregunta sobre si un camión de gas puede utilizar directamente el biometano no sé si requiere un proceso de adaptación de algún modo si ahí nos puedes arrojar algún tipo de luz A ver el biogas o sea lo que se generaría de una lo que estamos mirando nosotros el tema de residuo agrícola lo que viene es el biogas el biogas tiene un proceso de upgrading con eso se consigue el biometano y el biometano puede ser utilizable con consumo directo en el camión o puede ser inyectado a la red y avanzar en un mercado de garantías lo que se está planteando es puede consumirse molecularmente en el sentido de una plantación lo capta y con eso llenamos el depósito del camión y la otra opción es verterlo a red y luego con un gas natural normal y corriente pues se utiliza y a efectos de emisiones sería igualmente válido entonces estaría que cualquier camión sería válido tanto de una forma como de otra respecto lo otro era los comentarios sobre inversiones por supuesto que aquí no vamos a invertir en 27 tecnologías a ver cuál es la que sale los recursos son limitados pero tenemos tan claro cuál es la tecnología que se va a imponer me refiero es ahora el momento en el que ya sabemos que el eléctrico batería va a estar en 2025 no va a haber problemas con cómo se recargan todos estos vehículos eléctricos ya lo tenemos tan claro yo creo que por ejemplo Iberdrola está planteando un puerto llano de hidrógeno está planteando Zaragoza y demás hidrogeneras no será por nada también estaba pensando en que tiene algo de sentido analizarlo no solamente estáis pensando en el eléctrico o eso parece y lo demás y lo que decíamos también está el corto y largo plazo o sea me refiero eso no es a dos perspectivas no tenemos aún claro quién se va a imponer o creemos que hay que tener cuidado a ver si va esto como dicen algunos el VHS y el beta a ver si apostamos por el beta y nos equivocamos y por otro lado a corto plazo hay que dar soluciones y yo creo que entiendo y además cuál es la lógica de las peleas entre gasistas eléctricas y las de petroleras porque aquí hay una parte del pastel muy interesante para todos y entiendo también el papel de CODES que ve el riesgo de que soluciones igual no tan sostenibles pueden haber ese paso pero hay que ser hay que tener una vista también a medio plazo y con camino realista yo simplemente sé ese matiz porque entiendo cuál es vuestra posición pero es que una posición muy rigorista y poco flexible puede generarnos muchos problemas a los que realmente queremos descarbonizar por eso quiero que nos dejéis un poco de hueco para ir probando e ir introduciendo ya los planes Muchísimas gracias Héctor y con esto voy a dar paso ya a Cristian Killez para que para que aporte las para que ponga fin y aporte las conclusiones de la jornada así que muchísimas gracias a todos la verdad que ha sido un debate yo creo muy interesante muchas gracias y Cristian cuando quieras Bueno perdón A Carlos Bravo Ah perdóname perdóname Carlos perdón a Carlos sí sí por supuesto no hay ningún problema Bueno pues nada yo quiero resumir rápidamente el evento la verdad que se ha aportado muchísima información en primer lugar Fedor Loner de Transparent Environment hizo la presentación sobre el análisis comparativo de las emisiones tanto de gas de efecto invernadero como de partículas en el análisis que se había hecho comparando un camión de gas con un camión diésel y bueno como ha estado contando pues lo que se ve claramente es que el camión de gas emite más gases de efecto invernadero que un camión diésel sobre todo teniendo en cuenta el efecto del metano los escapes de metano en todo el ciclo de vida del metano teniendo en cuenta que es 84 veces más tiene un efecto de calentamiento global de 84 veces superior al CO2 en una perspectiva de 20 años en ese sentido salía claro que con los datos de ese informe que había un incremento de un 15% en las emisiones totales de gas de efecto invernadero del camión de gas con respecto a un camión diésel lo cual no significa que el camión diésel sea la panacea absolutamente no es la comparación entre estas dos estos dos combustibles con respecto a las emisiones de contaminantes las emisiones de NOx eran algo menores pero no tanto no tan pequeñas o tan bajas como reclamaban los fabricantes y sí que había una emisión 37 veces superior de todo tipo de partículas comparadas con el diésel entre ellos las partículas ultrafinas con respecto al biometano lo que comentaba Fedor era que no hay una capacidad de producción de biometano para satisfacer la ansiedad de todo el sector sin embargo si es un biometano que se origina a través de el producido o a través de la producción de biometano o de estiércol lodos de depuradoras o de gases de vertedero sería abrir una reducción neta de los gases de efecto invernadero no como en otros usos que sí que generaría un incremento mayor de emisiones por lo tanto esperamos que en este caso que por ejemplo el biometano que plantea usarse pues venga de estos sectores que generarían una reducción neta de gases de efecto invernadero sin embargo insistía mucho en que hay una capacidad muy limitada y el coste también sería superior con respecto a a los al metanol sintético es decir el metano originado sintéticamente el problema es que habría que sería carísimo además tiene una gran ineficiencia energética porque requiere la conversión de electricidad renovable en hidrógeno verde y a su vez a través de captura de CO2 producir el electrocombustible el metanol por lo tanto aunque pudiera ser que fuera disponible a grandes cantidades en el futuro sería a través de una inversión y un coste económico muy grande y con una ineficiencia energética que hay que tener en cuenta por lo tanto lo que planteaba finalmente era que no tenía sentido utilizar el gas natural como combustible para el transporte en camiones puesto que tiene estos efectos negativos desde el punto de vista de las emisiones de gases de partículas contaminantes y que sería más lógico utilizar avanzar hacia la electrificación el doctor casi hizo una presentación muy interesante sobre los efectos de las partículas de las ultrapartículas ultrafinas partículas muy pequeñas y explicó de una manera muy clara cuál es realmente el efecto de estas partículas teniendo en cuenta que después explica su composición etcétera lo que daba claro es que cuanto más pequeñas son las partículas más profundamente entran en el cuerpo explicó todo el mecanismo de cómo podían entrar estas partículas a los diferentes órganos por un lado es posible la traslocación directa al cerebro a través del vulvo olfatorio pues atravesando los tejidos nerviosos por otro lado a través del pulmón entraban hasta las partes hasta los microalveolos y a través de sistemas de traslocación esteticial etcétera terminaban llegando a la sangre y podían producir efectos inflamatorios de tal manera que esa respuesta era sistémica es algo que no pasa con las grandes partículas generaba estrés oxidativo y efectos inflamatorios y realmente podría tener efectos y se han visto ya algunos efectos concretos efectos muy negativos para la salud el problema es que la Organización Mundial de la Salud todavía no se ha incluido en sus nuevas directrices y como se le preguntó al respecto calculaba que faltaría unos 10 años más para hacer estudios epidemiológicos más robustos con más medidas en muchos sitios más monitorización etcétera llegar a una modelización acordada por todo el mundo y que se pudieran entonces hacer las correlaciones con los efectos pero lo que quedaba claro es que los efectos que ya se han demostrado con diferentes experimentos que habían hecho era que efectivamente había un impacto para la salud y que tenían un riesgo sistémico que otras partículas que también tienen efectos negativos para la salud partículas más grandes no llegaban a tener por lo tanto un gran riesgo en cuanto a las partículas ultrafinas que deberían incluirse cuanto antes en la legislación en la mesa redonda Silvia Monge de MITECO pues estuvo contando pues cuál es la situación actual con los con los parámetros actuales que hay de la directiva europea y los valores guías de la OMS y bueno lo que demostró Diego a plantear es que efectivamente en cuanto al NUX es un problema las emisiones de NUX es un gran problema derivado del transporte por carretera también las partículas en este caso no quedaba tan claro la relación con el transporte por carretera sino que habría también otros orígenes para las ultrapartículas se vio la comparación con la disminución de las emisiones en la época de pandemia cuando las las restricciones de movilidad y bueno lo que también dijo es que cuando que el año que viene si no si no le he entendido mal estaría ya un nuevo proyecto de revisión de los de estos parámetros de la calidad del aire por parte de la Unión Europea y imagino que para tratar de adaptarse a nuevos valores de la OMS por lo tanto un problema importante que genera bueno pues que afecta lógicamente a la calidad del aire y que para solucionarlo pues hay que tomar medidas de diferentes puntos de vista en cuanto a ASSE lo que nos comentó es su compromiso con la descarbonización pero que a corto plazo para cumplir los objetivos de reducción que tienen para el 2024 que luego se van aumentando en los años siguientes pues hay que tomar algunas medidas a corto plazo ya que desde su punto de vista la electrificación no es una medida que esté todavía disponible a corto plazo y nos ha planteado que la experiencia con combustibles como el gas natural que llevan 10 años probando pues ha sido muy contenida en principio pensaban que era mejor pero han visto que tiene muchas complicaciones en su aplicación el coste del camión del gas es un 50% superior que en lo convencional limitaciones de productividad no resulta por lo tanto atractivo y han decidido apostar a corto plazo por el biometano entendemos que será un biometano de origen sostenible y esa es la manera que ellos plantean junto con mejoras en la eficiencia etcétera puesto que la mejora en la eficiencia de los motores de combustión han calculado que no llegaría a mejorar más que un 10% confían en por un lado mejoras logísticas también cambios de modalidad pero sobre todo en el uso de biometano en este corto plazo corto medio plazo 4, 5, 6 años mientras se ve si las tecnologías de electrificación finalmente se implantan en cualquier caso quedó claro que el gas natural no les rentaba como opción para el uso que ellos necesitan para los servicios que ellos proporcionan también reclamaba que hubiera ayudas por otra administración para el biometano sostenible por otro lado Iberdrola planteó que efectivamente hay algunos biometanos que pudieran ser de origen sostenible como se comentó anteriormente pero habría que mejor usarlo para usos locales como calefacción etcétera porque para el transporte no tendría sentido sin embargo entre otras cosas porque habría que hacer un esfuerzo en dotar a generar una infraestructura dedicada para este combustible y no sería más adecuado por lo tanto lo que hablaba Iberdrola era en este caso que habría que apostar por la generar una infraestructura de recarga para camiones eléctricos que la tecnología está disponible están ya desarrollando los estándares para cargadores de entre 1 y 4 megavatios que permitirían una recarga rápida en los momentos obligatorios de 45 minutos de descanso que tienen los camioneros en ruta sobre todo estamos hablando del transporte a larga distancia y que efectivamente pues habría que tener una colaboración entre diferentes sectores del transporte la administración de compañías eléctricas etcétera para hacer proyectos pilotos que permitirán avanzarlo más rápidamente en esto pero en cualquier caso sería es totalmente factible apostar por las tecnologías eléctricas que van a estar antes de lo que se plantea van a estar a corto plazo evidentemente en el interín nos habrá que apostar por mejorar de eficiencia por utilizar biocombustibles sostenibles también el nuevo estándar Euro 7 para camiones que se tendrá que implementar en los próximos años podría ayudar a reducir esa contaminación pero la única manera de descarbonizar realmente el sector es a través de la electrificación por parte de CODES Mario Rodríguez pues ha explicado también su punto de vista que básicamente es que es un combustible fósil con gran efecto de gas natural con un gran efecto un efecto muy negativo para el cambio climático que quedan unos años difíciles pero que no habría que caer en errores invertir en una infraestructura para apoyar el desarrollo y el uso de un gas fósil es absurdo no reduce las emisiones lo que hace realmente es bloquear el desarrollo de las alternativas de las alternativas reales y por lo tanto no va a contribuir el uso de gas a la descarbonización sino a bloquear la verdadera descarbonización no se puede invertir en todo hay que centrar las inversiones en lo que realmente va a ser útil y en este caso pues apostaba por la electrificación también del transporte desde nuestro punto de vista en Transparent Environment para acabar después de las intervenciones de todos los ponentes es que claramente hay que ir a la eficiencia la eficiencia energética en la descarbonización del transporte no puede pasar por apostar por un combustible fósil evidentemente la electrificación se tiene que hacer desde nuestro punto de vista electrificación directa el uso de baterías es lo más eficiente energéticamente utilizar electricidad para producir hidrógeno para luego generar electricidad como también se ha comentado no es lo más eficiente y por lo tanto creemos que para el sector de transporte pesado la clave es la electrificación directa y es efectivamente donde hay que dedicar los esfuerzos ya que esta es una tecnología que ha demostrado que es útil es una tecnología por la que están apostando la mayor parte de los fabricantes y es claro el camino que va a seguir la Comisión Europea a ese respeto por lo tanto distraer dinero como comentaba también Mario Rodríguez de los fondos europeos para invertir en infraestructura de gas y apoyar el uso de gas sería un error y sería sería realmente retrasar la verdadera descarbonización en este sentido espero que el webinar haya sido útil para los oyentes creo que los ponentes han sido de gran calidad y han aportado una cantidad de información muy importante ha habido también un debate en la mesa redonda interesante y bueno de nuevo ya por terminar para no pasarnos más de tiempo agradecer a todo el mundo su participación agradecer también a Unai la moderación que ha hecho y esperamos seguir generando más desarrollando más iniciativas de este estilo para seguir debatiendo todas estas cuestiones tan importantes para nuestro futuro y para poder combatir la emergencia climática muchas gracias gracias